Música Música Otra vez al pincho espagueti ¡Ya sáquenlo! La chica de ese cabrón no sirve ¡No! Buenas tardes, Ariadna Shaulri. Buenas tardes, mi gente de Xanagatlán. ¿Dónde está? Disculpen un ratito la molestia de estar hablando yo. Hago un anuncio agradeciéndole a la gente que me ha fosmullado como Criptsov. En esta función se acaba el nombre de Criptsov, pero se queda la misma imagen. Quiero pedirle por ahí que está con nosotros nuestro patrocinador, Eber. Eber, no ha llegado. Ven a tu casa, por favor, sube carnal. No, tampoco me mando. Es igual que pagaste para que te ayude, por eso. Que va a luchar. Mira, esa no está tu carnal. También gracias a él que estoy aquí. Gracias por el apoyo y gracias por el apoyo aquí a darnos en arena. Las gracias. La neta, agradezco muchísimo su apoyo. Ustedes como en el trabajo, como aquí. Muchas gracias. La verdad, es doloroso dejar este nombre de Criptsov. ¿Por qué? Porque desgraciadamente mi papá hace un tiempicito falleció. Él me vio con este nombre. También con el nombre que voy a anunciar ahorita. Él me conoció con ese nombre. Y lo componían mucho conmigo. Pero la verdad, es muy darles las gracias. Y ahora nos vamos a llamar Poker Boy. ¡Bravo! Esta va a estar para tu carnal, al bovino. Te la entrego a ti. Es con la que empecé como Criptsov aquí en esta arena. También gracias al promotor que nos... Que nos dio la oportunidad. La verdad, mira, me duele dejar ese nombre muchísimo. Pero creo que necesitamos una nueva faceta en esta ocasión. De aquí en adelante. Vamos a seguir echándole ganas. También dejo el lado rudo. Me voy al lado técnico. Gracias. Gracias, Shona. Gracias, gente, por venir. Apoyarnos. Es poco lo que hacemos. Pero nos entregamos al cien por ciento. Mis compañeros. Mi compañero, mi pareja, el día de hoy. Mi cara. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos nuestra primera caída. Miedo. Póquer. 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 Vamos. Miedo. Póquer. 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 De alguno. Trégale uno. Bien mamado. Póquer. Veneto. Vá. Vámonos. 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 ¿Tiene miedo? ¡Miedo! 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 ¡Juntos! 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 ¡No es frutos! ¡Es frutísimo! ¡Cuando! ¡Guau! ¡Ahh! ¡Ugh! ¡Ahh! ¡Te reenme! ¡Uguau! ¡Madre! ¡No, también puedo, cabrón! ¡Ahhh! ¡Koque! 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 ¡Eta es un pelche ruso! ¡Koque! ¡Ahhh! ¡Ahí está, tráiganme otro que sí sepa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sabe nada! ¡Que voy a hacer drogas, güey! ¡Tenimos los rudos! ¡Que nos comieron lo que era! Ahí le dan el chicharrón esta que tengo fuerza, para que vayan! ¡LATITO! 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 ¡Gato! 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 ¡Gato ¡Uso! ¡Por qué! 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 ¡No comieron! ¡Aaah! 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 ¡La chica pequeñita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Se está riendo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Se está riendo! ¡Quítame la cueñera! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Aaah! 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 ¡Asá riendo! ¡Aaah! 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 ¡Se fue malo por cuatro! ¡No mames! ¡Aquí es de cuatro! ¡Cinco! ¡Aquí es mi cobre! ¡Credadores de ahí está! ¡Para caída! ¡Qué malo de los éxitos! ¡No me traje mi paja! ¡Trega la jugada! ¡Eso no lleva al cuadrilátero! ¡Ahí está! ¡Foker! 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 ¡Está bien, pareja! ¡FStar de ahí está! ¡Estás bien, subeidse! ¡Droganes, no hay subeid! ¡Tamba a lo pichu de spaghetti! Comenzamos nuestra segunda Segunda caída Oye, son dos No, son como veinte Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo No, no lo van a botar Suétame, suétame Oh, te dije que te metes No, te dame eso O que te metes Ya sonrita tu compañero O que te metes Mira, chica No, 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 no Chica 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 Baila, no tiene ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, rudo, rudo. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Te vas a matar, compadre! ¡Te vas a matar! ¡Vamos, maldita! ¡Ay, perro, madre! ¡Te dije que adito, güey! ¡Catito, chatito, chatito, chatito! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Lo que los otros ten de pie, que mugroso! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba! ¡Vamos, joder! ¡Los rudos, chico! ¡Chico! ¡Arriba! ¡Ah, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, pinta! ¡Venga, pinta! ¡No! 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 Ahí está. ¡Gracias! ¡Marranito! 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 ¡Dile a Marranito y ya te lo hago! ¡Marranito le pego más duro! ¡Que no le digas! ¡Que no le digas! ¡Dile Winnie Puy ahora! ¡Marranito! 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 ¡Ay, ay! ¡Él me dolió! ¡No me dolió lo raro! ¡Marranito! Ya compa, ganamos. ¡Ya está! ¡No las llevamos! ¡No se queda así! ¡No porque te hayas cambiado el nombre! ¡Ya este pinche gatito mugroso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espera! ¡Espera ahí! ¡Dragón! 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 ¡Donde entrenar primero cabrón! ¡No te haré ni madres! ¿Quieres una rivalidad conmigo? ¿Va? ¿Qué te parece? Esperemos que el promotor nos ponga la otra. Un mano a mano, tú y yo solos. ¡Sin miedo! La gente de la zona��의, ¡ yoguro! Raquel! ¡Sí! Y el promotor, lo acepta? ¡Aquí te mío! Espérate, espérate. Espérate... ...ydragón... Yo no voy a hacer una lucha normal, carna. Voy a entrar a otro estilo, como dije al principio. Soy nuevo, nuevo nombre. Traigo más cositas que aún no se las he demostrado. Pero si quieres ese duelo, y si me lo permite el promotor, mira lo que te espera. Y sí, dale más al gimnasio. Peche, pechudas, caídas, que ni quiere y se levanta mucho. Entonces póngase a entrenar, cabrón. Y espero que sí, para la próxima. Es una buena lucha. Porque estás de la chimbada, cabrón. ¡A huevo! ¿Cómo está mi chona? ¿Quieres con el gatito también? El gatito te puede partir tu madre cuando quieras. Como quieras, aquí si quieres o donde quieras. Un triangular, un triangular. ¿Quieres un triangular? Digo el promotor porque yo no soy dueño de aquí. ¡A la calle! ¿Cómo quiere echar a Luis, eh? ¡Bravo!